El Museo Sumaya se convirtió en el escenario de un extraordinario evento en el que L'Oréal París presentó Porque tú lo vales, un legado de mujeres. Con un vibrante y único desfile, la marca líder de belleza celebró el poder, la diversidad y el legado de las mujeres mexicanas. Como marca número uno de belleza en el mundo, tenemos el compromiso de ser más que una marca de belleza. Queremos generar todos los días en la sociedad, en las mujeres, un impacto a través de la ciencia pionera que defendemos y que trabajamos y a través de la lucha incansable de la defensa del empoderamiento femenino. Además, rindió homenaje a siete personalidades que encarnan la fuerza, la determinación y la belleza y que con su voz inspiran a otras mujeres a caminar por sus sueños. Creo que el empoderamiento es súper importante. Creo que el empoderamiento nos da mucha confianza y muchas herramientas o oportunidades para alcanzar nuestro máximo potencial. Y también creo que es un recordatorio de que hay que tomar decisiones siempre en base al respeto y al amor propio. Bajo su icónico eslogan, Porque tú lo vales, la marca celebró la riqueza, el talento y los logros de siete voces que personifican el espíritu y fortaleza característicos de los mexicanos. Renata Notni, Katia Echazarreta, Luis Torres, Miriam Smith, Darian Rojas, Samantha Baez y Mía Salinas fueron los embajadores de L'Oréal Paris que deslumbraron en el desfile y cautivaron con sus historias de empoderamiento. Para mí ser embajadora de L'Oréal Paris es algo muy importante porque cuando yo era niña yo me acuerdo que cuando hablábamos de referentes en el mundo de la moda, en el mundo de la belleza, no veíamos personas que también trabajaran en este mundo de la tecnología, de la ciencia. Así que poder decir que sí, soy ingeniera, sí, soy astronauta y sí, soy embajadora de L'Oréal y que podemos hacer las dos cosas y poder enseñarle eso a las niñas que ahorita están creciendo tal vez con la idea de que tienes que escoger una o la otra y decirles, es claro que no, que podemos hacer las dos cosas, es un honor para México. Un momento muy emotivo se vivió cuando los protagonistas del desfile rindieron homenaje a sus madres, al recordar cómo su apoyo y amor han sido fundamentales para sentirse empoderados. Las mujeres mexicanas, al igual que muchas mujeres del mundo, tienen todavía que seguir luchando por sus sueños. Nosotros queremos que todas las mujeres mexicanas sientan que lo pueden lograr, que ellas lo valen y que luchen por sus sueños y que donde haya barreras las rompan, donde hayan nos digan sí y consigan lo que se propongan. Este espectacular evento fue todo un tributo a las mujeres mexicanas. Con iniciativas como esta, L'Oréal Paris refrenda su compromiso con el empoderamiento de la mujer a través de la belleza y les recuerda que, porque tú lo vales, es una declaración de amor y una invitación a ser siempre auténtica. Gracias. 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 Gracias.